Hace mucho tiempo aguantando todo, ahora tengo el valor De hacer lo que quiero, cumplirlo todo, usar el corazón No dejo que la vida se me vaya, pagando cuentos en una pantalla Yo soy más de eso que cruza la raya, que día a día lleva la batalla Contra todas esas complicaciones, que de repente la vida te pone Algunas veces sin explicaciones, pero así nos hacemos leones De esta jungla de cemento, llena de tantos lamentos Pero camino contento, contra marea me siento Pero no salgo corriendo, a cualquier cosa me enfrento De victoria estoy hambriento Ya, mami la vida es una sola No dejes que pase las olas Ay, ni que te lleve la ola, tu carácter la controla Ya, mami la vida es una sola Oh, no dejes que pase las horas Ay, ni que te lleve la ola, tu carácter la controla No me interesan todas esas opiniones porque todos están opinando cosas diferentes Yo tengo un objetivo claro en la vida y el que me lo impida le voy a mostrar todos los dientes A veces cuando todo se pone un poco gris, te mantienes feliz, andas siempre sonriente Toma energía de la gente que te guía y el problema que tenía, andas míralo de frente Tengo todo el carácter pa' decir la verdad Y también para cuidarme de toda la maldad En la noche con mi gente nos vamos para el club Viendo las dos caras que tiene la gran ciudad Somos luchadores, ganadores Cuando prendo los motores, todas las fiestas se prenden Todo aquí se ríe, no dejo que nadie llore Que lo malo se evapore, purificamos el ambiente Ya, mami, la vida es una sola No dejes que pasen las horas Ay, ni que te lleve la ola, tu carácter la controla Mami, la vida es una sola No dejes que pasen las horas Ay, ni que te lleve la ola, tu carácter la controla Pero vos que haces con tu vida aparte de ser un fracasado culiao? No, pero de verdad, pues bueno No, pero de verdad, pues bueno Vos pasáis todo el día volados como un fracasado Me lo pagáis vos, la cua? Fracasado, coche de tu madre, no más, po Me lo pagáis vos, eh? Fracasado, coche de tu madre, no más, po Ya, ya comiste, ya comiste Ya échalo cagando, échalo cagando este fey te culea a mi vasco ya caete palaya chiche tu perro su perro llera caete fey te culeao ya pelkin mio 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 ma olia si iba el tiro conchetumare maricón sábado dolor perro jali buena camello ponejo culero auto bichuco la asa pa la perra a la puta con moco te fue pariste el río culiando con los guarenos cae el marca y de tierra es el chito tiene la perra conchetumare de miedo te seco que te vuelva a mi hora pichona suelta esta de real estatua la libertad cochino conchetumare hijo a la puta que real este chino culiao lamentaaal este peon otra vez haciendo las hueas mi perkin que bomba hostista hermano no me sorprende que sea amigo de este rago chalo ya te vamos por el pico tambien las malas ya culiao ya caco eso no era? te pude retirar? te pude retirar? ya me quedo claro que si siendo fracasado culiao no 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 no